Hoy toca equipo guarro, para que lo sepáis, ¿ok? ¿Cómo de guarro? Del tirón del bolso. Del tirón del bolso. A probar esta basura que tiene pinta de destrozar almas. Eh, con Trujillo Extreme quiero jugar también hoy. Sí, el Extreme es hoy, ¿eh? Pero quería jugar con este equipo. Sí, probando. ¿Probando? Sí, sí, funciona, funciona. Eh, señores, a ver. Eh, creo que no hablo mucho yo en esta sesión de PvP y lo diré de que me la quiero gozar porque el equipo es que es increíble. Así que voy a aprovechar estos primeros minutos para comunicaros. Señores, estamos oficialmente apenas 2.000 personas para los 100.000 suscriptores ahí en YouTube. Señores, me sigue llegando que casi la mitad de los que ven mis vídeos a diario seguís sin estar suscritos. Señores, estoy haciendo esto por vosotros. Bueno, realmente no. Esta sesión de PvP la estoy haciendo por mí. Pero bueno, estoy aprovechando el silencio del Dave del pasado para deciros que estáis más que invitados a uniros a la familia. La que has liado ahí, David. O sea, ese fallo. A ver, no tenías otra, ¿no? Para uniros a la familia y de verdad agradeceros todo. Le paramos los pies. Sinceramente puede que no hable mucho en esta sesión de PvP porque me lo quiero gozar. O sea, este equipo es viable, chavales. Luis, felicidades. Luis, felicidades. Oh, shit. ¿Hará su carta? ¡Hasta delante! ¡Tú! ¿Now? Vale. Gran daño. Oh, shit. Esto puede doler. Oye, me activa el zombie. Joder, hermano. Joder. Joder. Ah no, me activa el zombie Ojo que las tenemos ahí ya Ojo, ojo, muchísimas gracias Muchísimas gracias por el regalazo Uf, esto le va a doler Madre mía, regalando para el multi Uf, como pega, eh No, no tengo, hay que hacerlo Ahí está, pues chavales, tenemos un multi ahora Al Goku Ahí está, let's go Muchas gracias, Luis, muchísimas gracias Muy buena, se la ha aprendido eso Vale Tengo que jugar más con el Goku niño Vale, este goleta está afuera Y esto le den mata Está afuera Tengo que jugar mejor con el Goku No, 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 no Y esto le da Tengo que jugar Tengo que jugar No, no, no Tengo que jugar Tengo que jugar Tengo que jugar ¡Suscríbete! 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 hace muy poquito daño. Pero esto que es neutro le hace el LF. No, no, el banner de Goku bardo que es lo peor que hemos tenido. La gente comparando el banner de Goku bardo con este banner de Goku chiquito, ¿sabes? De GT dices, coleguita, la verdad es que tu balanza de medir nos está encontrando bien. El banner de Goku GT está bien. Bueno, mejor. Mejor peor, se que lo veas. Por supuesto todo Blast. Vale, de los que se quedan parados. Y comenzamos. Un Blast y cambio. Ah, fuck. No puedo. Blast. Blast. Y que más. Ah, creía que empezaría con un strike. Que esté aguantando esto el Goku, no tiene sentido. Y realmente, mira, me da igual a quién hacerle la ulti. Voy a hacer daño sí o sí. Creo que los más fuertes son los tipos estos. 17 está fuera. Modo tryhard. Estoy en modo tryhard. Oh, mamá. No está fuera porque... porque no sé por qué. Me dejando. No está fuera porque la vida suena. Poco trataré. Siempre está en cuenta. No está fuera porque me hacía falta. Y ya estaba en cuenta. No está fuera porque están en cuenta. No está fuera porque iba a ser. Si no está fuera porque no están fuera porque no se atrope. No está fuera porque el bravo. No tenía nada que hacer Este equipo es potente Claro, claro Yo con un racing en la mochila Preparadísimo Es que yo en el banner de Goku Pero que encima no tuve suerte Qué buenas opciones Sí, la verdad Pero bueno, me da igual Me lo acertaba ¿Qué hago? Eh, main He cambiado Goku Y hago main Y le vuelvo a hacer otra LF Perfecto Uy, lo ha echado al final de la vida Y tú que me guayas el otro Gauch Ah, el blaster muero hermano Ah, el blaster muero hermano Vale, me toca Vale, me toca Odio que se muevan Odio que se muevan sin que se mueva el monigote En serio, tío ¿En serio? ¿En serio hará dos blast? ¿Cómo quitan hermano? No ha cambiado ni de personajes Tío No ha cambiado ni de personajes ¿En serio? ¿En serio? Hostia, este Stryker también Mamma mía Bueno, un abrazo Como sea Ah, que eso no ha dropeado Uy, mi recuperación ¿Ya ha sucedido? Chamasu azul Pues ya estás en el 2020 Joder colega ¿Qué coño también está haciendo con las putas cartas, tío? Nada, juega increíble Me está liando Y punto Wow O sea, esto es 3 hardeada Pero nivel Dios Ya vas cambiando ¿Por qué la ha ahora? Muy buena Nah, este juega Pero como Dios Nah O sea O sea, esto es otro nivel Esto es otro puto nivel Bueno, pues un putísimo abrazo Remontadita No sé por qué no ha transformado al Gohan No sé por qué No sé por qué no ha tirado Rising No entiendo Yo tampoco he tirado Rising Vale, directo No, dale caña Le quiero Claro, claro Es que es la cosa Que peguen ellos O sea que Vale, dale cañusca Ya se lo recuperará A ver si cambia No tiene pinta Ahí está Aunque sea a Gohan Pero al menos no le hago los Porque no ha cambiado Ey El lag, tío Habéis visto el pixel de vida Que he dejado Al Goku chiquito Y mirad la vida que tiene No, le da O sea Tiene toda la vida ¿Sí o qué? Cherry, subí un vídeo Sobre si tiraron al Goku Ayer Chequéatelo Ahí te resuelvo las dudas Muy buena Esa la he liado yo Estoy jugando muy Muy pa'lante Qué malgastado O sea Yo estoy más cacónico Él tira más pa'lante Que yo Va Va Pero pa'lante No es lo siguiente Yo se me la guardo Para Goku Exacto Exacto ¿Barco? Madre mía Chao Vale Ahora hay que cambiar Que nos hemos quedado Sin bunnies Que pachaban Que puedan Oh Oh shit No es un personaje Que lo rompa Luego vais con tres Luego Lo que os pasa Es que lleváis Tres personajes Pegadores Os hacen un combo Y os matan las partidas Chavales Ah, no me ha dado tiempo A cambiar por el tap Luego os pasa eso Chavales No solamente Hay que sumonear Por 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 pegadores Hay que tener Sinergia en el equipo Si no Pasa lo que pasa Ajá Hó Muy buena Cabrón Uno de los 20 Nació un niño todavía No ha salido ni del cascarón No ha salido ni del cascarón No ha salido ni del cascarón Muy buena ¿Pero cuánto le dura eso? Bueno Yo no consigo este drop de cartas No, no ha salido ni del cascarón No No ha salido ni del cascarón No ha salido ni del cascarón Vale, pan fuera Me la juego Me la juego que flipas Y ha salido bien No lo voy a hacer mucho Tiene 3 millones de vida Ay, me la he acertado Joder, cagazules, ¿no? Y si hace racing Y si hace racing nos movemos Muy buena Muy buena No, tengo el strike No, tengo el strike Se nota que es lo que hago Se nota que es el primero que hago Vale, me quiere meter la azul Vale, me quiere meter la azul No, tío, lo estoy haciendo fatal Lo tocaba aquí ese Qué pesado Es acojonante, tío La coña, la coña La coña, la coña De la vida Hombre, ya Tanto puto chiste ¿Por qué dropea? ¿Por qué puto dropea, tío? Ahora la racing ¿Por qué ha dropeado ahí, tío? No tiene banis No debería tener puto banis What the fuck No debería tener banis, ¿no? Al haberme hecho el racing Oh, lo recuperé cuando se la aciertas Ah, mierda, ¿no? Ahí tienes razón Claro, claro, claro Tiene sentido realmente Festival Tristemente Goku y Freezer Han caído que flipas, ¿eh? Después del festival A ver, es normal Los plus quedaron atrás No, pero no son tan No son de cerca Ni son ni de cerca tan peligrosos Como Goku Bardock Ni el bestia Hostias Que es inmune, tú Vale, bien que se lo quitemos Ya se recuperará Verde desaprovechada No son tan peligrosos No son tan peligrosos No son tan peligrosos No son tan peligrosos Oiga, que es necesario ¡Ay, ya! ¡No! ¡Amazing! ¡Uy, qué movidón, ¿no? Y él la ha liado más Nada, la hago y nos aseguramos que nos quitamos un verde parado Los dos azules que le llevo es lo mejor que puede pasar ¡Ey, Mario! ¿Qué tal estás? ¿Bot? A mí no me ha salido el cartelito rojo en el connecting No del que sea consciente La ulti está muy bien Y la verde ya, ni hablemos Que tire la segunda ulti... Sí Es que se sigue recuperando vida Esta sí que me mata Vamos a ver que no hay tiempo de cambiar El Goku está bien, hace su rol bien La gente que está diciendo que no es top Es porque eso, uno de dos O solamente mira el daño O lo tienen equipos que no son O los está comparando con los de Legends Festival Cosa que me parece totalmente prohibida de hacer O no, le salió, sí No puedo comparar el Ultra este Con el Goku ¡Ey! No he tocado No he tocado Lleva tres verdes Lleva tres verdes Joder ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Pero qué cojones, loco? ¿Por qué no estoy pudiendo jugar? ¿Por qué no estoy pudiendo jugar? ¿Por qué no estoy pudiendo jugar? ¡Pero qué no estoy pudiendo jugar? ¡Riitos! ¡Pero! ¡ nove! ¡O nos vemos! ¡Pero gracias! Ah, ah Ah, ya está jugando mucho con el bestia Bueno, bueno El timing de esta pelea está siendo una puta basura El timing de esta pelea está siendo malísimo El timing de esta pelea malísimo No tiene zombie O si, era azul, pero bueno ¿Qué crees, Máximo? Dime, ¿qué crees? Confía tanto en su bestia One shot a un Gohan a 14 One shot a un Gohan a 14, chavales One shot a un Gohan a 14 Cabrón Ahí lo llevas Ahí lo tenías Poder Anuja Pero Puihat No Que O Se tenía que dar cartica ahí Entraría Buah, fresquísimo Vale Si no para de saltar ¿Cuál conejillo? ¿Ves? Esquivado No entiendo No entiendo Os prometo que no entiendo Lo de los misclicks No lo entiendo Y tiene Confío No me queda otra No quería hacérsela a él Yo qué sé, tío Pero no me lee bien Lo siento Sí, ahí la ¿Ve? ¡Hala! Y él aquí O hace rising O no puede hacer nada Esto es lo más potente En cuanto a ataque del Goku Para rematar partidas Es fino Es increíble esto Tengo como idea Un vídeo Es un vídeo que quiero hacer Casi Un poco más tarde Y lo llegas a conseguir Tengo un vídeo de ChatGPT Elige Los episodios más importantes De todo Dragon Ball Hago un equipo basado en ellos Y juego al PvP Con ellos Eso es un vídeo que quiero hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Siete cartas Siete normales Si te hacen alguna especial Y tal Eeeh Ese rellena antes Y mirad Ya está Está contra la vida Me lo quiere quitar Hace bien Pierdo a un personaje Eso sí Pero bueno Cuando salga Le caerá mucho Da igual Para eso quedan meses Trae el bellito Esto tiene sentido O sea Es lluvia De LFs Lluvia De LFs Es una máquina De hacer LFs O sea O sea Beijiro solo ha salido Para recibir De LF Literal De LFs De LFs De LFs De LFs De LFs Gracias.